¿Tanto les gustan las calculadoras? No, no sabía. Ustedes quieren salir de esta calculadora con esperanza, no con fe. No tengo fe ni esperanza, solo me gusta la calculadora. Ustedes saben, ¿no? Que para ir al mundial necesitas un promedio de 24 puntos. Más o menos por ahí, 24 o 25 para asegurar. Para mí al final de la eliminatoria Brasil va a bajar el nivel. Saludos a mi primo el verga larga. La calculadora más vende humo de la semana. Vamos a hacer algo que a mí me hace sentir sucio. Me siento sucio, sucio. No me gusta sacar la calculadora, no, eso no es de equipo grande. Tengo malos recuerdos de cada vez que usé la calculadora con la selección peruana. Al final, después de poner todos los resultados posibles, probables, realistas. Vamos a hablar de muchas cosas. De las posibilidades de Perú para ir al mundial. De qué resultados necesitamos para ir al mundial. Y de quiénes dependemos para ir al mundial. Y recuerda que con OneFootball, como, como, OneFootball, podrás seguir las noticias y resultados de tu selección durante este mes de eliminatorias. Y también podrás mirar partidos de la Liga MX totalmente gratis todas las semanas para Sudamérica. El link de descarga gratuito está abajo en la primera línea de la descripción. Vamos a hacer la calculadora para ir a Catar. Ya saben, tenemos una regla nosotros para esto que es intentar poner, pues, resultados probables. ¿Ok? Resultados realistas. Por ejemplo, decir que Perú va a ir a Colombia y le vamos a ganar no es realista. Uruguay-Argentina. Primer marcador. Para mí, yo les digo primero, para mí este tendría que ser una victoria de Argentina. Todos sabemos que Uruguay viene súper mal y a nosotros nos conviene que Uruguay no saque a Tavares del cuerpo técnico. Nos conviene que Uruguay lo mantenga. Que mantengan a Tavares, que se sigan hundiendo, cayendo ahí en el fondo del pozo. Por ejemplo, no vamos a ser tan desgraciados tampoco. Uno a dos puede ganar Argentina de visita a Uruguay. Yo creo que perfectamente puede pasar. Perú contra Bolivia. Yo voy a poner que gana Perú, no porque quiera que gane Perú, que es obvio, yo quiero que Perú gane. Sino porque me parece que es algo perfectamente probable. Además, voy a decirles algo. Para mí, en estos partidos que perdimos, jugamos mejor que en la fecha triple anterior. Eso, para mí, es... De todas maneras, lo hicimos algo mejor. Y suponiendo que regrese Carrillo y que regrese Peña, creo que nos tendría que alcanzar para ganarle a Bolivia locales, ¿no? Renunció Tavares hoy. ¡Ya fue, amigos! Se acabó. Pero igual... Igual, ya. Uruguay viene mal. Viene mal Uruguay. Y Argentina, más que todo porque Argentina viene muy bien. Sacaron a Tavares. Pues no fregamos, amigos. Ya está. Ya fue. A nosotros nos conviene que Uruguay caiga al pozo. Y con Tavares estaban yéndose directo al pozo. Debes creer. ¡Maestro! Ahora, hay una mínima posibilidad de que su nuevo entrenador les vaya, le salga bien y saque puntos. Hay una posibilidad, como también hay posibilidad de que le salga mal. Está tirando la moneda Uruguay. Vamos a ver si le funciona o no. Bueno, yo aún así creo que para la siguiente fecha Argentina tendría que ser perfectamente capaz de ganarle a Uruguay de visita. Y Perú también tendría que ser perfectamente capaz de ganarle a Bolivia local. 2 a 1. Ya tampoco quiero ser tan desgraciado con los resultados. Brasil-Colombia gana Brasil 3 a 0. Paraguay-Chile. Chile viene bien. Paraguay viene mal. Estamos ciñéndonos estrictamente a la lógica. Ya sabemos que el fútbol a veces no tiene lógica. Que pasan cosas súper raras como que Perú vaya al Mundial. Eso fue raro. El partido de Paraguay que le puede hacer a Chile creo que no les va a alcanzar para terminar ganando. Les puede ser tranquilamente un empate. 1 a 1, creo yo. 2 a 0, dicen algunos. Podría ganar Paraguay. Yo no lo creo, la verdad. No lo creo. Yo veo mal a Paraguay. Lo veo mal. Es imposible que le ganemos 10 a 0 a Bolivia. ¿Sabes por qué? Porque no está Ruidías. ¿Qué querés? Ecuador-Venezuela. Ecuador, una selección que viene muy bien. Y vienen de perder con Venezuela, de hecho. Hace poquito. Así que yo imagino que los ecuatorianos están con set. No solamente de puntos, sino también de venganza. Para mí Ecuador le va a ganar a Venezuela 2 a 0, vamos a poner. Con esto completamos la fecha 13. No vamos a la 14. En la fecha 14, que va a ser el mismo mes, fecha doble, ya saben. ¿Gareca se va? Sí. No ahora, pero el próximo año. Yo creo que eso ya todo el mundo lo sabe, ¿no? Es un secreto bastante a voces. Entonces, Gareca no va a renovar su contrato después del camino al Mundial de Qatar. De hecho, como una chiquita que les puedo dejar ahorita. ¿Gareca solamente va a renovar su contrato con Perú? Si es el que clasificamos al Mundial de Qatar. O sea, lo renueva hasta el Mundial, hasta diciembre. Tutorial completado. ¡Bicho, siempre confíes en ti, jamás lo dudé! Hasta la última fecha eliminatoria, que es en marzo, por mi cumpleaños justo. Si hasta ese momento Perú no está en el Mundial, Gareca a partir de marzo deja de ser entrenador de la selección peruana. Porque ya considera que su ciclo se terminó. No quiere hacer la gran Tabárez de quedarse 15 años con nosotros. Ni la gran Pekerman de quedarse 20 años con nosotros. Tiene familia en Argentina y quiere estar allá también. Chile gana... Eso sí, o sea, la siguiente fecha para Perú es... No voy a decir facilita. Porque no quiero ser ave de mal agüero. Pero es de lejos menos complicada que la que tuvimos aquí. Que tuvimos Bolivia en La Paz y Argentina de visita. O sea, difícil superar esa dificultad. Colombia y Paraguay. Yo les diría que el momento de Colombia es bueno. Y el de Paraguay viene siendo bastante malo. Y no sabemos ni siquiera quién va a ser su nuevo entrenador. Lo más probable es que sea un entrenador interino para el mes siguiente. Y con Uruguay seguramente va a ser lo mismo. Tenemos solamente unas 3 semanas hasta preparar la siguiente fecha eliminatoria. Y no es demasiado tiempo para trabajar ni para contratar otro entrenador. Tendría que ser para mí un partido que Colombia tiene que ganarle Paraguay. Vamos a ponerle un 2 a 0. Ahora, Venezuela-Perú. Venezuela-Perú vamos a hacer igual que con Bolivia. Es la siguiente fecha, ¿no? Y yo sí les voy a ser súper sincero con esto. Si Perú no saca los 6 puntos de la eliminatoria en noviembre, ya fue. Yo sé que en diversos programas es pecado decir que Perú no puede ir al Mundial. No se puede. Siempre se va a intentar vender de la manera más mínima. Mínima. En DirecTV creo que algunos que no lo hacen tanto. Pero... Talías Karate no lo hace tanto, ¿ya? Pero los otros sí. Se intenta vender, sobre todo que existe una mínima posibilidad de ir al Mundial. Sobre todo para que la gente no pierda la ilusión y sigan viendo los partidos. Yo les soy sincero. Si en noviembre no le ganamos a Venezuela y a Bolivia, cerró. Se acabó el camino, se acabó la oportunidad para ir al Mundial. Tendrían que pasar cosas muy raras en otros partidos. Y raras con nosotros, como por ejemplo ganarle a Colombia de visita. Podría pasar, pero es muy poco probable. Para mí Perú tendría que ganar la Venezuela de visita. Y tiene la capacidad para ganar la Venezuela de visita. Esto no es vender humo. Yo creo que es algo que se puede hacer. Que Venezuela le ganó el local a Ecuador. Es cierto. Que Perú, para mí... Para mí. Con el regreso de Carrillo. El regreso de Peña. El regreso de Advíncula. Podemos subir el nivel lo suficiente. Como para ganar la Venezuela de visita. Que de hecho ya le hemos hecho buenos partidos a Venezuela. Y les hemos ganado de visita antes. Creo que es algo perfectamente probable de pasar. Bolivia-Uruguay. Partido de local. Bolivia tendría... Nosotros en la fecha que viene necesitamos sí o sí que Bolivia gane. Ganarle Uruguay en La Paz es algo probable por el momento que viene Uruguay. Argentina contra Brasil. Argentina le puede ganar a Brasil de local. Totalmente. Argentina es perfectamente capaz de ganarle a Brasil de local. Perfectamente capaz. Así que... Chile-Ecuador. Chile-Ecuador. Este diría yo que es uno de los partidos más complicados. Tal vez de decir quién podría ganar. Y cuando pasa eso usualmente recorrimos a la clásica. Que es poner el empate. Uno a uno. Chile es una selección que ha mejorado. Y Ecuador es una selección que de visita le fue mal contra Venezuela. Pero contra Chile tampoco vamos a poner... Nos convendría a nosotros que por ejemplo los dos empaten. Sería conveniente. O que Ecuador empiece a perder puntos. Amigos, lo de calcular. Vamos a hacer como en los exámenes. Lo vamos a dejar para el final. Así es más... Así es más... Así es más dramático. Te dejamos para el final. Colombia-Perú. Colombia nos va a ganar 3 a 0. Me estoy poniendo en el peor de los casos. En el peor de los casos. Colombia a Perú nos gana siempre. Vamos a ser buena gente, ¿ya? 3 a 1. Un gol de Ruiz Díaz. Ahí está. Un huevón, ¿no? Tu gol de Ruiz Díaz. Venezuela-Bolivia. Venezuela tendría que ser capaz de ganarle a Bolivia. O como Bolivia pierde con todo el mundo de visita. Paraguay-Uruguay. Un partido... Aburrido. 0 a 0. Chile-Argentina. Hace un poco tiempo diría que Argentina ganaría de visita contra Chile. Pero... Creo que tendríamos que cambiar esto. Podría ser tranquilamente un empate entre ambos, ¿eh? Un empate y empate con goles. 2 a 2. Chile no está mal. No está mal Chile. A pesar de que se quiere vender mucho, que Chile está en el pozo. Son una selección que está creciendo bastante. Creo que la Padula extrañó también bastante a Carrillo. Ecuador-Brasil. Brasil le tiene que ganar a Ecuador de visita. Yo diría que es cerrado. Como le va a ganar casi a todo el mundo. Fecha 16. Aquí ya estamos entrando a enero del próximo año. Esta fecha es en enero. Después de Navidad. Todos descansan y volvemos. Uruguay-Venezuela. Uruguay tiene que ganar la Venezuela de local, ¿verdad? Por muy mal que esté Uruguay, probablemente aquí Uruguay ya estará con su nuevo entrenador. Estarán ya un poquito más felices de la vida. Jijiji. Ja, ja, ja. Pero deberían ser capaces de ganar la Venezuela. Pero Ecuador. Perú le ganó a Ecuador en Quito. Perú le tendría que ganar a Ecuador en Lima. Obvio, obvio, obvio. Pueden pasar cosas en el camino, ¿no? Imagínate que justo en enero del próximo año, no sé, se lesiona Calens. O no sé, se lesiona Galens. Se pasa algo que ojalá no pase. Aún así, yo no quiero poner resultados pues tan desgraciados, como les digo. Perú 1 con 0. Brasil, Paraguay. Brasil le va a ganar a todo el mundo de local. Brasil. Bolivia-Chile. Invocamos a la antigua hermandad peruano-boliviana la altura y que ayuden a Bolivia a llevarse a Chile con ellos nuevamente. Bolivia 2-1. Argentina-Colombia. Argentina de locales extremadamente fuerte. Hasta jugando mal pueden ganar. Un 1-0 como nos ganaron a nosotros. Este partido para mí es recontra definitivo. Definitivo. Y quiero que ustedes me digan la verdad. ¿Ustedes se imaginan a Perú sacando puntos de visita en Uruguay? Ojo que ya lo hemos hecho antes. Visitar Montevideo no es tan traumático como visitar otros estadios de Sudamérica. Hay muchas elecciones que sacan puntos de Montevideo, que sacan puntos de Uruguay. Perú no tiene esa estadística espantosa de nunca haber ganado de visita contra Uruguay. Sí lo tenemos con Argentina, lo tenemos con Bolivia, lo tenemos con varios, pero con Uruguay precisamente no. Con Uruguay sí hemos sacado puntos de visita y varias veces. Hasta hemos ganado incluso. Ustedes creen que Uruguay, en ese partido definitivo, que va a ser creo que ya por mi cumpleaños, próximo año, se imaginan a Perú sacando puntos de Uruguay, díganme la verdad. Porque yo, yo les soy sincero, yo no. Hay que ser realistas con los resultados. Ponernos en la peor situación posible y ver si con eso nos alcanza. Sé realista, no pongas lo que nos beneficie. Es cierto, es cierto, tienes razón. Me dejo llevar a veces por mi amor incondicional, por la selección. Nos gana Uruguay. Perú hace un golcito y hay un penal que lo falla primero Jotun, pero en el rebote lo pesca la padula y él sí lo mete. Realismo. Colombia-Bolivia. Colombia perfectamente capaz de ganarle a Bolivia de locales. Yo creo que nadie espera que Bolivia gane muchos partidos de visita, creo yo. De hecho, Bolivia junto con la actual Perú y Venezuela, somos los tres equipos que no somos favoritos contra nadie jugando de visita. Brasil es la bestia negra de Chile desde hace muchísimos años y de local mucho más. Igual que de varios otros. O sea, no es especialmente nada contra Chile. Brasil yo diría 3 a 1 a Chile. Paraguay-Ecuador. Algo complicado de definir. Creo que Ecuador de visita no es tan fuerte. De hecho, no es fuerte Ecuador de visita. No lo han demostrado. No como deberían. De locales sí. Pero de visita les ha costado bastante. Yo podría decir que Paraguay es una selección que para este entonces, con un nuevo entrenador, como juega Paraguay de local, es capaz de hacerle buenos partidos a equipos como Ecuador. David, no quiero sentirme culpable. Mereces tener más de 1 millón de suscriptores. Gracias, de verdad. Ni siquiera en las previas de los partidos llegamos a tanto. En serio, creo que es el récord del canal. ¿Tanto les gustan las calculadoras? No, no sabía. Yo creo que no son las calculadoras, sino es la fe y la esperanza lo que a todos les gusta. Entonces, ustedes quieren salir de esta calculadora con esperanza, no con fe. Con algo de fe para el futuro de la selección. ¿Verdad? Yo también lo hago por eso. Cuando yo era más joven, bueno, tengo 25, pero cuando tenía 15, hacía un huevo de calculadoras. La de Depor. Y la hacía como, la repetía 10 veces hasta que Perú vaya al Mundial. Obviamente nunca me salía. Yo creo que este canal no se ha hecho famoso por vender humo, ¿no? Vendemos humo con otros países. Pero con Perú. Argentina-Venezuela. Argentina le tienen que ganar a Venezuela de local. ¿Cómo le va a ganar a todo el mundo de local? Casi siempre. No tengo fe ni esperanza. Solo me gusta la calculadora. Perú-Paraguay. La última fecha. La última fecha, la última oportunidad. Perú de local contra Paraguay. Me recuerda a varios Perú-Paraguay que he visto. Normalmente empezamos las eliminatorias siempre contra Paraguay. Y esta vez la cerramos contra Paraguay en Lima en el Estadio Nacional. Yo daré la fe y la esperanza. Y esto no es humo. Yo creo que ni siquiera todos los de otros países se sorprenderían de que Perú le gane a Paraguay de local. De hecho, es una de las selecciones a las que más le ganamos de local. Venezuela-Colombia. Venezuela a Colombia yo creo que no le va a ganar. Colombia es perfectamente capaz de ganarle a Venezuela. Aunque creo que aquí puede haber algo diferente. Tal vez Venezuela le podría empatar a Colombia de local. O sea, Venezuela suele hacer buenos partidos de local a veces. Es un buen partido de Ecuador. Empate. Empate. 3 a 0 realista. Sí, Venezuela va a golear a Colombia 3 a 0. Sería genial, o sea, porque Colombia es casi un rival. Es un rival directo. Colombia es un rival mundial. Sería genial. Pero Venezuela no le va a golear a 3 a 0. Ni este año, ni el próximo, ni en el 2026 cuando se hagan mundiales en dos países al mismo tiempo. No. Puede ser un empate. Bolivia-Brasil. Yo creo que Brasil lo va a pasar mal contra Bolivia en La Paz. Como siempre la pasan mal. Es más, voy a jugarme acá un poquito. Pero Brasil en la altura le va mal. Y para mí al final de la eliminatoria Brasil va a bajar el nivel. No creo que Bolivia les gane. Pero sí creo que pueden empatar. Empate yo creo que puede ser. Tranqui, un empate. Este partido a mí me interesa mucho. Chile-Uruguay. Ok. Este partido es recontra definitivo porque los dos van a ser al final rivales directos para Perú. Yo les voy a decir algo. Si Perú quiere ir al mundial. Si quiere tentar para ir al mundial. Yo creo que sacar a Colombia es bien difícil. Sacar a Colombia es extremadamente difícil. Han hecho el cambio de entrenador. No les está yendo tan bien como antes. Pero creo que es bien difícil sacar a Colombia al mundial. El negocio para mí pasa. Por sacar a Uruguay o sacar a Ecuador. A uno de los dos. Para mí la pelea va a estar con esos dos si es que queremos seguir avanzando. A Colombia yo lo veo casi inalcanzable la verdad. O sea por los jugadores que tiene Colombia. Por cómo van a empezar a jugar después ahora que está a rueda. Le deben dar más tiempo seguro. No sé si James volverá. O si Luis Díaz seguirá explotando como está explotando. Pero yo con Colombia no tengo mucha fe de sacarlo. Les soy sincero. Es mi sincera opinión. El negocio estaría por sacar a Uruguay o sacar a Ecuador del mundial. Un empate. Es cierto. O sea podría ser un empate. Un empate entre Chile y Uruguay. Además Chile local no es una selección débil. Al contrario. Es una selección que es bien complicada. De locales. Con Arturo Vidal. Con el estilo de juego que tienen cuando estén de locales. Un equipo como el de la Sarte. Si bien tal vez no ganen siempre. Es bien difícil que pierdan también. Se han hecho más duros que cuando estaban con rueda. Eso sí. Eso sí es cierto. Eso sí es muy cierto. Es imparcial. Uy. Es un empate. Y Ecuador-Argentina. Curioso. No igual que en la eliminatoria anterior. La última fecha es Argentina jugando en Quito. Solo que esta vez ya Argentina no se va a estar jugando el pase al mundial. Incluso diría que Argentina no va a llegar tan necesitada de ganar. Ecuador y Argentina tranquilamente podrían empatar. Un partido con goles vamos a poner. Empate 2 a 2. Mi ilusión solo se alimenta de cómo cambió la actitud de Chile después de la derrota contra Perú. Algo parecido a lo que pasó a Chile en 2013. Eso es muy cierto amigo. Y bueno. Me sorprendió de hecho que ya justo después de perder con Perú. Haya visto algunos que estaban diciendo que ya Chile se había quedado sin chance de ir al mundial. Luego Chile ganó dos partidos seguidos. Yo no me la creía tanto porque Chile tenía dos partidos de local. Dos partidos. Tenían uno contra... Sobre todo el partido contra Venezuela. O sea son puntos que tienes que hacer sí o sí. Y que para Chile es perfectamente factible que los hagan. Encima regresa Arturo Vidal. Saludos a mi primo el verga larga. Saludos para tu primo. Cuyo nombre no diré. Obviamente. Bueno. Como dijo el anterior. Chile de local es complicado. Difícil. Y se han recuperado. Que era lo que yo esperaba que no pase. Porque no nos conviene. Pero pasó. Muchachos. Ha llegado el momento de darle... Click. Con toda la fe del mundo. Yo no voy a ver de hecho. Voy a taparme los ojos. Vamos a darle a calcular. Ok. 3, 2, 1. Vaita. ¿Qué les dije muchachos? Ay wait. Un momento. Un momento. Espérate. Gracias Bravo por tu donación. Voy a ir buscando cuánto cueste el pasaje. Un chiste gran canal. Saludos de Ecuador. Gracias Bro. Un saludo hasta Ecuador para ti. Voy a ir buscando cuánto están los pasajes para ir a Qatar. Y qué se come por allá. Vamos a hacer el trip. De como los misios. Los que hacen viajes para no gastar plata. Voy a ver. Vamos a hacer nuestro ómnibus. ¿Qué digo ómnibus? Qatar está cruzando el mar. ¿Qué hablo? En nuestro barquito. Nuestra lanchita de más allá del gol. Para irnos todos a Qatar. Está. Ya sé. Ya sé. Es poco probable. Hasta yo me he sorprendido. Miren. Aquí al lado yo tengo otra calculadora que hice. Que la hice antes de que iniciáramos el directo. Y. En esta estábamos eliminados. Con menos días a diferencia de gol. No sé. Esto demuestra. Esto demuestra que. Cuando yo lo hago por mi cuenta. No soy vendehumo. No lo soy. Cuando yo lo hice por mi cuenta. Pero estaba eliminado. Pero ahora que lo he hecho con ustedes. Ustedes me han. Ustedes me han hecho creer. Me han hecho tener fe. Estos son ustedes. Los que han hecho que Perú vaya al mundial. Pero está bien. Está bien. Yo. Y yo. Yo. Yo la sigo. Yo la sigo. Yo la sigo. O sea. Este es un momento importante. Gareca. Mira esto. Es posible. Es posible. Muchacho. Gareca. Se puede. Vamos. Papá. Se puede. Y encima hemos perdido todo de visita. Perdimos todo de visita. Mira. Empatamos. Creo de visita. Y contra Venezuela. Que no me acuerdo. Hoy le ganamos. Creo. No. Si le ganamos. Le ganamos. Ok. Le ganamos. Le ganamos. Pero luego perdimos todo de visita. Depor. Depor. Libero. Ni Bob Marley votaba tanto humor. No es gana. Es cierto. Hemos puesto resultados. Y vete tú a saber si pasa así. Pero bueno. Es el tema de las calculadoras. ¿No? Puede ser probable. Puede ser que no. Yo digo Depor. Libero. El futbolero. El Bocón. DT del Comercio. Movistar. Y Spien. A presión. Radio. Aquí tienen a alguien. Que no pierde la fe. Y que sabe vender ilusión. De manera. Transparente. Y a un chat. Que es increíble. Y que también mueve. Muchas gracias. Esto fue Mase del Gol. La calculadora. Más vende humo. De la semana. Nos vemos luego. Muchachos. Esto fue Mase del Gol. Yo soy Alex. Y nos. Vemos. Pena en el área. Y ha. ¡Gracias. ¡Gracias!